No hubo sorpresa amigos, Lionel Messi se convierte en el mejor jugador del mundo al ganar el premio de Vez Ojo que el premio de Vez no tiene nada que ver con el balón de oro que se entregaría en el mes de agosto Dibu Martínez, el mejor arquero del mundo, también premio de Vez Lionel Scaloni, el mejor técnico, premio de Vez Esto y mucho más en la gala de premios de la FIFA Quédate hasta el final que te vengo teniendo la reacción de los principales diarios deportivos Y así reaccionan los principales diarios deportivos del mundo al premio entregado a Leo Messi Aunque ya sabíamos, también lo ganó Alexia Española Y esto publica el diario Vez.com, está la portada Messi y Alexia se coronan Así es, los mejores del mundo femenino y masculino Esta es la portada del diario Marca.com Messi es el mejor, ahí está Leo Messi, sonriente recibiendo su galardón Ahora espera el balón de oro Portada del diario Olena Argentina De Vez histórico Póker argentino con Messi, el Dibu, Scaloni y la gente Así es, la Scaloni entre los héroes coparon el emblemático premio de la FIFA inolvidable Ahí está Leo Messi recibiendo el galardón Bueno amigos, continuamos en Argentina con lo que publica el diario Taze Sports Lo que sabemos hace rato Messi, el mejor de todos Esta es la portada de Taze Sports Por su parte retomamos la información en España, el diario Mundo Deportivo Messi reconquista el premio The Best, lo ganó la última vez en el 2019 Portada y título del diario Español Sports Leo Messi gana el premio The Best 2022 El diario francés Le Paris Saint publica Leo Messi fue elegido el mejor jugador del 2022 por la FIFA y está la portada del diario Le Paris Saint en Francia En Inglaterra el diario DeLomel publicó este título y portada Los premios FIFA El mejor jugador del mundo fue Leo Messi Alessia Apusellas también ganó galardón Polémica por el triunfo del Dibu Martínez Portal de Mirror.com en Inglaterra Premios FIFA fueron entregados Messi, Mbappé y Benzema lucharon por el galardón El argentino finalmente se quedó con el premio Ganó también Dibu Martínez de excepción por Pet Guardiola Que luchaba por ser el mejor entrenador del mundo Y bueno amigos cerramos con lo que publica el diario Récord en México El diario Récord publica Pulga Superior Esta es la portada del diario Récord Así reconociendo al argentino como el mejor jugador de la actualidad del mundo Amigos, no olvides dejar tu hermoso like al video Comentar y suscribirte y me si estás de acuerdo con la votación Al mejor arquero, entrenador, mejor jugador del mundo Deja tu comentario y nos vemos Chao, chao Chau